Bueno, me has dicho eso, lo de la reacción de Jaume Miko, que no la he visto entera. ¿Qué ha pasado? Que al final, pues, tengo una reflexión. Compártela con el club de porción. Yo al principio… Sí, por favor. Si te soy sincero, no me acuerdo muy bien de lo que dice. De la reflexión. Es un VGC fatal. Luego vais al vídeo de Abelcho y ha dicho… Es un banger, ¿eh? No, al principio digo, me sorprende que entre así porque yo no pensaba que iba a ser reggaetón y tal. Luego me decepciona un poquito lo de la electrónica. Sorprende que sea tremendamente mala, ¿no? No, no me parece tan mala, pero sí que es verdad que el estribillo… He escuchado la canción una o dos veces y lo he quemado. Yo, DJs, pararía con la puta canción. Le han hecho 83 mashups ya. ¿Sí? Sí, sí, sí. Todos los DJs. A mí me gustó, la verdad. Es muy pegadizo el estribillo. Tengo el estribillo aquí, tío. No puedo dormir. Pero a mí me gusta el mood, como relajado, ¿sabes? Que van a hacer la canción como que no se juega nada. Sí, pero a mí cuando empieza a sonar así un poquito de reggaetón, tal, digo… Buah, qué temón va a ser esto. El intro está guapo. Y luego como entra… Te hace el amago al principio. Y luego rompe… Yo, a mí, tu TikTok de la electrónica, yo me quería morir. A mí me pasó lo mismo. Dije, guau, me gusta que no haya sido electrónica. Pasan cinco segundos y empezaron a… Y tú llorando, estoy llorando. Con la cara esa. Toda mi familia llorando. Me pasó exactamente lo mismo que a ti. Se fue mirar el puto TikTok ese, tío. Lo subí, tal vez… ¿Desactivaste los comentarios, por lo que sea? No, lo subí… O sea, yo lo subí desde el CapCut del ordenador y por defecto me había desactivado. Y me di cuenta a los tres minutos, cinco. Y lo activaste. Lo activé. No, si la gracia es que comentara para que se viralizara. No, no, ha llegado casi el millón de visitas el TikTok ese. Y es súper cortito. Es increíble, tío. No, y la peña. Súbele el sueldo al editor. Ya, vi el comentario. El editor soy yo. No, tendré que cobrar un poco más, parece. Pues eso, a mí me gustó, pero sobre todo por el mood del tema a nivel de que se nota un tema relajado, ¿sabes? Que no ha ido a… sin presiones. Sí, pero cuando sonaba el reggaetoncito ese yo decía, esto va a ser un temón. Sí, pero hace mucho tiempo que no sale como una bizarrap sentimental, relajada, ¿sabes? Que no busque el sonar por todos los lados. Perdón, ¿alguna vez pasó eso? Sí, sí, alguna sí. En la época de Asan, Kea, eran mucho más así. La de Kea es increíble, tú. A mí me encanta. A mí me gustaba eso, que no todo… o sea, piensas en bizarrap ahora y ya más o menos tienes una estructura de tema de lo que va a ser. Mucho cambio, más enérgica, que puede sonar en distintos contextos. Y este tema tiene de eso, porque al final mete el drop ese… Cambia no sé cuántas veces. Sí, pero ¿sabes? No tiene esa intensidad todo el rato, en mi opinión. A mí me gustó mucho eso, de que hacía tiempo… A ver, con Milo J pasaba eso, pero entendemos que es un EP, pero me refiero a una cápsula, ¿sabes? A jugártela con John Mico, a hacer algo así. A mí me gustó… A ver, también te digo, es la John Mico melódica, que es la hostia. Yo lo dije en el clip, que me parece mejor la melódica que… Sí, eso lo dijimos igual. Me lo dijo mi madre. Digo, habéis dicho lo mismo. Tú me has dicho, Bizarrap te ha callado la boca, tal. Lo que dije de que me parece que el producto Bizarrap Session está un poco quemado, lo sigo pensando. En plan, me reafirmo después de escuchar la sesión. Es que no sé, es que siento que cualquier cosa, prácticamente cualquier cosa ya que vaya a sacar no me va a convencer, porque tengo la idea muy metida en la cabeza. Gracias por ver el video.